El alcalde electo de San Pablo, Omar Borges, en rueda de prensa se defendió de algunas acusaciones en su contra y aseguró no tener nada que ver con lo ocurrido al periodista de Simití, David Torres, donde hombres habrían incinerado una chalupa de su propiedad, a lo que en su momento el comunicador se refirió que se trataría de una persecución política. Quiero decirle al departamento de Bolívar, quiero decirle al Magdalena Medio, en ningún momento tengo que ver absolutamente nada sobre la situación que se presentó en el municipio de Simití con la quema de la chalupa de propiedad del señor David Torres, periodista del original. Omar Borges, alcalde electo de esta municipalidad en el sur de Bolívar, dio un mensaje a la comunidad asegurando que su gobierno trabajará por el beneficio de las comunidades. Bueno, yo quiero decirle a la comunidad de San Pablo, transmitirle un mensaje, que ante todo tengan toda la tranquilidad y confíen en nosotros, y confíen en Omar Borges. Yo no soy persona, de una u otra manera, que provengo de un grupo armado al margen de la ley. Soy una persona de bien, soy una persona de buena familia, soy sanpablero, conozco la región del Magdalena Medio. Durante mis cuatro periodos, como concejal, nunca tuve una investigación por ningún ente de control, ni ninguna demanda disciplinaria por parte de la Procuraduría. Hoy, Dios me ha permitido, y el pueblo, 4.651 personas que me eligieron, me eligieron por ser la mejor propuesta, me eligieron porque no dependo de la clase política de San Pablo. Por el momento, el mandatario está a la espera de posesionarse como el nuevo alcalde de San Pablo. Gracias. 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 Gracias.